y bueno aquí estamos otra vez con un nuevo vídeo, esta vez les quiero hablar de un tema que me parece bien importante y bien pertinente porque son figuras que están bien chingonas, son figuras que la verdad no sé por qué no las compré en su momento porque si las vi, porque incluso llegaban a ser calientes tantes, porque a lo mejor dije no, estos personajes no son de tanto perfil no son tan relevantes o no encajan en mi colección que son de Spiderman y villanos cómics de Spiderman entonces dije pues no, las dejé pasar, igual yo año tras año veo las listas de mejores figuras de Anthony's Customs y de Shardimus Prime y no las mencionaron estas figuras, que son, cabe destacar este top 5, estas 5 figuras que les voy a mencionar son molde original muchas o tienen muchos aspectos originales, tienen muchos accesorios, están muy parecidas al material fuente y sientes tú que te salieron hasta inclusive más baratas de los que realmente pagaste por ellas, en su momento cuando recién salieron por la cantidad de accesorios, la cantidad de todo lo que les mencioné ahora, cuál es la que queda en el sitio número 5 la figura que queda en el sitio número 5 es una figura que inclusive es un poquito más grande que una Marvel Legends normal sería Warpath, sería este personaje de X-Force este personaje Warpath la cara es completamente original las sombreras también tiene, como les digo, ese tamaño impone en una colección que se viera llamativo está igualito el material fuente siento que si acaso le daría falta una cabeza extra con una expresión más enojada pero aparte de eso, está muy bien la figura no digo que sea de las mejores que he visto sin embargo tampoco es de los peores está bien las figuras secas y esa inclusive la llegué a ver en remate para mí es la que queda en el sitio número 5 ahora para seguir con la temática relacionada a X-Men la figura que queda en el sitio número 4 esta figura inclusive la relanzaban hace poco en un 3-pack esa es la pista que tú vas a dar esta figura, antes de decirles cuál es tiene muchos aspectos originales está igualito a su material fuente es una figura que llama la atención en sí está muy bien hecha a mí me encantó de hecho yo la vi igual la vi en oferta y no la compré por pendejo qué figura sería sería Forge de X-Men francamente pensé en comprarla pero dije yo no mames voy a comprar ese, ese Forge al rato va a quedar todos los X-Men con este traje amarillo y azul y pues se hace una obsesión bien ojete aparte que mi colección como ya se habrán dado cuenta es Spider-Man de cualquier tipo de Spider-Man que me lleguen villanos de Spider-Man versión cómic y pues esta última que es más variadona la que está allá abajo que ya la estoy llenando más de MCU de Avengers del MCU sin embargo este Forge si se fijan tiene muy buenos detalles metálicos en su muslo tiene mucha textura tiene estas botas con tiras la cara está igualito en material fuente el molde este que es un Bucky Cap que van a decir no pues un Bucky Cap ya está bien reutilizado es lo verga le queda bien al personaje le sienta bien al personaje siento que está muy bien la cara está bien hecha no sufre de ese síndrome que tenían las figuras Marvel Legends de antes no sé si se acuerdan antes de la impresión digital que les hacían los ojos bien separados como pinche pescada pero este Forge está muy bien y lo relanzaron hace poco en el Tripack y pues este yo lo vi también en oferta y no lo compré por pendejo ahora otra figura que tiene la que queda en el sitio número 3 que tiene igual un pasado conmigo quienes siguen este canal de hace rato ya les platiqué yo de esta figura mi historia con ella la que queda en el sitio número 3 es una figura de varias pistas ya les dije varias pistas tiene detalles originalísimos de ella tiene tres accesorios excelentes los tres accesorios tiene un cuerpo que va acorde con el personaje este es muy parecidísimo al material fuente nada más la articulación de las piernas es lo único que no me gusta qué figura sería qué personaje sería este Jack O' Lantern ya les había mencionado que yo pude haber comprado esta figura y compré el pinche Capitán América furro de pendejo lo compré en vez de comprarme este este ya no lo volví a ver nunca nunca yo frecuento las convenciones de figuras de coleccionismo que hay aquí en Culiacán no lo he visto me la llevo revisando el pinche Marketplace todo el tiempo no lo he visto puede que esté en Mercado Libre pero infladísimo el precio no mames pero esta figura con todo el detalle que tiene la cabeza de la calabaza como en llamas la escoba que también se ve en llamas traslúcidas la hoz y aparte la calabacita esta en fuego que le quedaría también a un duende verde o un hot goblin no mames esta figura está excelente la que queda en el sitio número 3 ahora la que queda en el sitio número 2 voy a hacer un poquillo de trampa esta figura la han sacado ya dos veces y diferentes versiones que son similares similares no la que le pongas el dedo que está bien chingona ahora va robar pistas un chingo de cosas originales igual igualita el material fuente accesorios grandes y detallados que esos accesorios si no te gusta esta figura que se puede llegar a entender se la puedes poner a otra y se va a ver chingona con eso a un Deadpool por ejemplo se lo pueden poner es una figura que la llegué a ver también en remate es lo que no me entiendo ¿cuál sería? Deathlock este hay dos versiones la roja y esta gris azulosa la que le pongas el dedo está bien chingona esa pinche ametalladora que trae está bien chingona la versión roja tiene otra pistola detalles metálicos tiene mucha textura no tiene articulación de mariposa sin embargo ¿qué le hace? está bien igual este personaje no se pesta como para poses tan pendejas acá como una espada de mano así o sea no es un personaje que se caracterice por hacer poses así ¿no? las dos versiones están muy bien hechas esta la llegué a ver la versión roja yo la vi en Woolworth la vi a buen precio no la compré y me hubiera gustado porque este personaje parece el máximo Carnage tengo ya yo al Venom tengo a Shrek tengo a Doppelganger a Carnage en sí también y pues tengo al Spider al Spider-Man por ejemplo de Linear Vos se hubiera visto bien chingona o sea armar el equipo ese recrear paneles de ese cómic con este Deathlock yo no sé por qué nunca la mencionaba en ningún lado muy buenos episodios muy buena figura pasó por abajo el radar ahora las dos figuras que quedan en el sitio número uno son el mismo personaje ¿cómo les digo? yo vi las listas de Sharmu's Prime vi las listas de Ice Custom no me acuerdo que la hayan mencionado ni en las listas de los mejores Marvel Legends de todos los tiempos no la veo no la he visto yo no me acuerdo si sí déjenme aquí en los comentarios pendejenme cáguense en mí no hay pedo pero no me dejen en la ignorancia si estoy equivocado ¿no? ¿qué figuras quieren decir figuras que en el sitio número uno? no mames el cable de Deadpool 2 igualito George Brolin tres accesorios excelentes las armas dos pares de manos toda la figura llena de detalle trae hasta el osito aquí colgando en la espalda esta es una figura que se hizo con amor esta es una figura 10 de 10 merecía estar en un top 5 inclusive en su momento cuando salió esta figura excelente cable yo no le veo ni un detalle más si la veo esta figura la voy a comprar está muy bien esta figura ahora ¿cuál es el otro cable? no no es el que acaba de salir no es este azul que acaba de salir el de Marvel vs Capcom 2 no, no es ese es este no mamen esta figura está bien chingona parece esta de importación el de la Wave del Sasquatch tiene un putero de textura de detallado tiene el mueble original por todos lados estas sombreras nunca se habían visto la cara esa el picho chispazo ese de electricidad que se le ve en el ojo yo no lo había visto en una figura el arma gigante que le metieron un putal de plástico la otra arma como tipo escopeta que trae y parece que trae otra colgada en la cintura esta figura cuando recién salió la Wave del Sasquatch es como por allá del 2018 o 2017 costaba muy probablemente 500 pesos está hermosa estos dos cables si lo sacan hoy en día están chingones en su momento cuando lo sacan tan chingones yo creo que era como que estaba muy fuerte la fiebre del MCU de los aviones y todo y como en este entonces este universo de Fox era como aparte a lo mejor por eso no se le prestó tanta atención a estas dos figuras pero el cable del Josh Brolin de Deadpool 2 y el cable de la Wave del Sasquatch puta madre en cualquier colección van a lucir igual este fue mi top 5 de figuras criminalmente menospreciadas si ustedes tienen alguna otra que quieran mencionar en los comentarios aquí abajo me lo pueden dejar si les gustó este video le pueden dar like compartirlo y pues la neta que últimamente ya como comentario final últimamente Hasbro como que ha escuchado a los fans ya ha quitado las cajas sin plástico sin ventana ya la volvieron a poner excelente ya están sacando moldes nuevos como el del Superior Spider-Man que van a sacar que está excelente también están escuchando ya el feedback ojalá ya no cometan pendejadas fuertes sin embargo creo que ya van por el buen camino honestamente creo que ya van por el buen camino entonces por eso sería todo este video ojalá les haya gustado y que tengan un bonito día hasta la noche gracias gracias